Domingo 10 de septiembre de 2017, Sloan Stephens llega acá a Central Park, Nueva York, Manhattan, para la sesión fotográfica. La prensa aquí esperándola. Ahí van entrando aquí. Tengo tu ingreso, casete dispresente. Sloan Estrella, Nueva Estrella del Tenis Mundial, campeón del US Open. Acaba de llegar. Esa es la sesión especial de fotografía. Casete dispunto se presenta aquí.